¡Jugamos una patrocina a este canal! ¡Bienvenidos a FrikiGuías! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a ver la vídeo reseña de 50 brazas, esta campaña de piratas para Shabbat Wall creada por Shane L. Hensley y Cheyenne Bright, ¿vale? Esta campaña, ya veis ahí el logo de Shabbat Wall y esta especie como de arcabuz y machete cruzados con un cráneo con un sombrero pirata, ¿vale? Hay que decir que esta campaña originalmente cuando salió salió para Shabbat Wall Deluxe y que es una campaña que obviamente si queréis jugar pues en este vídeo vais a tener spoiler, así que tenéis que tener mucho cuidado con esto porque pues eso, voy a spoilearos lo que es la campaña. Aunque decir que esta campaña, aunque os la spoilee, sinceramente tampoco creo que no se pueda llegar a jugar, ¿vale? Pero por si acaso y no queréis saber nada de esta campaña, os recomiendo que no sigáis viendo el vídeo. Ahora vamos a ver el contenido completo, después os digo mi opinión y por último os comento pues los comentarios que pongan nuestros seguidores que están aquí en directo ahora conmigo mientras estoy grabando esto en el chat, ¿vale? Bueno, vamos a empezar. Primero pues ya veis la portada, la portada veis esto que os he escrito hace un momento, veis el lomo, tiene ahí pues 50 brazas de Shabbat Wall y por detrás pues tenéis aquí una pequeña introducción, el logo de HT Publisher y el de Spinnaker, ¿vale? Y la introducción de, con este maqueta un poco rara de estilo Shabbat Wall, ya sabéis, el libro de tapa blanda bastante resistente, ¿vale? Bueno, cuando lo abrimos os encontramos pues ya veis los créditos y pasando páginas pues lo que es los contenidos. Es decir, por cierto, y esto ya es importante, que aunque este libro esté hecho para Shabbat Wall, no esté hecho para Shabbat Wall, Edición Aventura quiero decir, esto no tenéis problema para adaptarlo a Shabbat Wall, Edición Aventura, que es la última que ha salido, no solo porque habrá ahí un sistema de conversión más sencillo, es que sin ese sistema lo podéis hacer súper fácil, ¿vale? Bueno, la primera sección que nos encontramos, está ahí a la izquierda, es el prefacio, ¿vale? En este prefacio lo que nos cuenta Shane es que básicamente esta película, su origen es una especie de mezcla de piratas del Caribe con antiguas ruinas hundidas, ¿vale? Usando una campaña de puntos argumentales. ¿Qué es esto de piratas del Caribe? Resulta que cuando Shane un día, pues su mujer estaba viendo, vio el tráiler de piratas del Caribe y vio a, en el tráiler de piratas del Caribe, la primera película, vio a piratas zombie andando por el fondo marítimo y cuando lo habló con su mujer dijo, guau, esto, como su mujer le dijo a él, esto daría para una campaña de Shabbat de la leche y él dijo, pues la verdad es que sí, y se puso a idear a raíz de esas semillitas de aventura, ni siquiera la película, solo el tráiler que vio se puso a idear una campaña de puntos argumentales de piratas. Hay que decir que las campañas de puntos argumentales son ideales para piratas, porque ya sabéis que Shabbat Wall tiene lo que es, pues eso, un sistema de, pues eso, de puntos argumentales donde el mundo es, la campaña es un poco sandbox, tú puedes hacer lo que quieras, pero hay puntos argumentales específicos que si los jugadores van a ellos pueden hacer avanzar la campaña. Y esto, pues una campaña de recorrer mares y de pirateo es ideal y de hecho en esta campaña se demuestra, ¿vale? Y eso sería un poco la premisa del prefacio. Luego ya tenemos aquí la parte de 50 brazas, que nos explica un poco el mundo desde el punto de vista de que lo pueda leer un jugador, ¿vale? De Carip Dus, ¿vale? Carip Dus, que sería una especie como de Caribe, Carip Dus, es un mundo acuático, bueno, acuático, realmente es un mundo, pues con mucho mar, algunas cuantas islas, que está lleno, pues obviamente, como podéis imaginar, de seres extraños, marineros de todo tipo, etc. No solo hay marineros de todas las épocas, sino que hay marineros de todas las épocas y todas las ambientaciones que se os ocurran. ¿Os apetece jugar con un pirata de One Piece? Podéis jugar con un pirata de One Piece aquí. ¿Os apetece jugar con un pirata español del armado invencible? Bueno, un marinero español del armado invencible o un pirata de aquella época. Podéis jugar con un marinero de esa época. Porque, no se sabe por qué, ahora les puedo explicarle por qué en la parte del máster, en todo este mundo está lleno de piratas de todas las eras, todas las épocas y todas las ambientaciones. ¿Queréis coger un pirata de la campaña de Pathfinder, de calaveras y billetes, y jugar con ese pirata aquí? Podéis hacerlo. Cualquier pirata que os ocurra, podéis jugar en esta ambientación. El trasfondo, como veis ahí, bueno, el ascenso, las brujas del mar y todo esto, básicamente, hay unas brujas que maldijeron al rey por condenarlas. El mundo se anegó de lluvias y esto hizo que se crease una especie de removino central que os voy a enseñar aquí en el mapa. Este es el mapa de lo que es la ambientación. Veis aquí una especie de mar de residuos, un removino ahí en el centro, ¿vale? ¿Qué está lleno? Pues el torbellino ese de piratas fantasma, monstruos y todo tipo, ¿vale? Y bueno, el objetivo principal de la campaña, pues en principio, es derrotar a estas brujas del mar, ¿vale? Y hay un espíritu de una niña llorando que aparece en la niebla o en tormentas que le llama la doncella y que trae marineros de otras zonas y épocas de esta ambientación. Tú puedes estar en la época, en el mundo real, siendo un marinero en el, yo que sé, en el siglo XVII, y de repente había una niebla y subes a la cubierta, te encuentras a la doncella esta y de repente se quita la niebla y te encuentras en Cáritus, ¿vale? Porque esta doncella, esta niña, parece que trae marineros de todas las épocas y todos los lugares a este mundo, ¿vale? ¿Con qué intención? Bueno, lo veremos en la parte del máster. Bueno, aquí veis el mapa todavía, ¿vale? El mundo, por cierto, este mundo tiene magia, la magia realmente que está presente es la magia elemental. Hay un poco de magia de sangre, están los dioses un poco presentes y tal, pero principalmente la magia que se usa es magia elemental, ¿vale? De hecho, ya veréis después que tiene una sección para poder jugar con la magia elemental, ¿vale? Y luego ya pasamos al capítulo siguiente, que es el de creación de los héroes. Como podéis imaginar, pues aquí hay unos arquetipos de ejemplo en plan ballenero, mercader, pirata, pues para crear tu personaje y luego tenemos lo que es ya la regla de creación de personajes pues ordenada. Lo típico, elige la raza, los rasgos, los ventajos, los ventajos, etc. Razas, vamos a verlas ahora todas las que hay porque hay las que, aparte de humano, pues están las específicas de la ambientación. Luego los rasgos, pues sería la agilidad, la astucia, el espíritu, la fuerza y el vigor. Te dan cinco puntos para repartir. Y recordad que en Smash World empieza con todos los D4 y luego va subiendo los dados. Después, ¿qué tenemos? Ahí está. Después tenemos los idiomas. El idioma por cierto común es el Mascani o el Mascuani, después lo explico. Hay que calcularlo para los derivados, que sería el carisma, el paso, la parada y la dureza. Luego, ventajas y desventajas. Hay algunas nuevas que veremos ahora. Después el equipo que te dan 500 piezas de plata. Tengo por ahí que montar 500 piezas de a 8 de plata, ¿vale? Y luego, pues ahí ya veréis, nuevo equipo, nueva tabla. Y por último, el trasfondo, de dónde viene y cómo se revivió, ¿vale? Bueno, vamos a ver las razas, ¿vale? Las razas que hay, hay ilustraciones de todas y cada una de ellas. Está primero los Atani, que son unos seres con unas membranas que parecen planeadoras, ¿vale? Luego están los Dorin, ¿vale? O Dorin, que son este de aquí, que básicamente son una especie de anfibios, medio delfín y humanos, ¿vale? Luego están los Escurilios, que veis aquí, que esto es una especie de cangrejo gigante, pues esto es una raza, que pues son los Escurilios. Luego están los Grael, que son estos de aquí, ¿vale? Es una especie como de hombre morsa, ¿vale? Leones marinos, supertochos que viven al norte y que, bueno, pues están por allá, suelen hacer cargas pesadas. Por supuesto, están los humanos, como este de aquí. Luego está este de aquí, que son los Quezana, que es una especie de hombres pez, bastante sangrientos y muy poco amigables, sinceramente. Luego están los Kraken, que esto recordarán igual a los Azotamente, son otras criaturas de ese estilo. Y son, pues eso, una especie de, de, imaginad a D.B. Jones mezclado con Azotamente, pues algo así. Pero esto es, básicamente, es una raza que usa mucho la magia elemental y son muy buenos con la magia elemental. Es un antiguo imperio y tal, ¿vale? Luego están por aquí los Mascuanis, que serían, pues, el idioma común que os he dicho. Estos son los humanos, entre comillas, arquetípicos de la zona, ¿vale? La raza más común en la zona, ¿vale? Y por último quedan los Medio Ugak, ¿vale? Los Medio Ugak, que son estos de aquí. Es una especie de, le llaman los Hombres Rojos, son medio humanos, medio Ugaks. Es una raza de bárbaros, de piel roja, que viven en una isla un poco chunga que hay al sur, ¿vale? Esta isla que veis ahí, que es la isla de Tórax K, ¿vale? Es la isla hasta que está abajo. Bueno, luego tenemos aquí nuevas desventajas, como podéis ver ahí. Me dice un nuevo capítulo, nuevas desventajas. El capítulo de nuevas desventajas, pues, tenemos, aparte de imágenes y tal, luego tenemos también nuevas ventajas. Y nuevas ventajas hay un montón, ¿vale? Esto lo podéis poner aquí si queréis, pero hay un montón de nuevas ventajas. Nuevas imágenes que tenemos por aquí, para que podáis ver, pues, cañones y todo eso, ¿vale? Vale, pasamos al capítulo de equipo. El capítulo de equipo, pues, está muy bien porque no solo te explica la moneda de A8 de plata, sino que te vienen nuevas tablas, como podéis ver ahí, de equipo, con la que poder, pues, nutrir y surtir a los piratas en esta ambientación. Bueno, piratas, a lo mejor no queréis hacer los piratas. No tenéis por qué hacer los piratas. Armas a distancia, armas cuerpo a cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Armas de navío también, como no pueden faltar, y demás. Y una sección, por supuesto, una ambientación, tan sumamente marítima, de navíos, de barcos, ¿vale? Pues, tenemos aquí ejemplos de barcos y, pues, todas sus estadísticas, por supuesto, mapitas desde arriba de barcos y todo, ¿vale? Todo esto es obvio que es muy importante, ¿vale? Pasamos al siguiente capítulo, que es el de las reglas de la ambientación, ¿vale? Ya sabéis que, bueno, están las reglas de Sabas, que se usan, y luego las reglas de la ambientación. Empieza un poco explicando cómo combatir bajo el agua, el heroísmo, cómo nadar con armaduras y tal, pero hoy tenemos aquí la primera parte de reglas específicas, que está de aquí arriba, que es las reglas de navegación, ¿vale? Pues eso, cómo viajar, cómo hacer el carenado, algo que, por cierto, yo he investigado bastante desde que leí el libro este, porque yo, sinceramente, no sabía que había que carenar los barcos, que ya sabéis que los barcos, según van navegando, pues, básicamente, van poniéndose como cosas a lo que es el barco, ¿vale? A lo que es el casco, se le ponen, pues, a lo mejor, pues, moluscos y cosas así pegadas, y cada vez el barco va menos. Y de vez en cuando, pues, hay que ir a un lugar seco, levantar el barco y quitarle todas esas cosas para que el barco siga navegando con la velocidad que debe, ¿vale? Eso es el carenado, ¿vale? Bueno, más cositas, como, por ejemplo, pues, reglas para irse de juerga, pues, que es súper importante, obviamente, en un mundo pirata, reglas, pues, para contratar tripulación, etcétera, ¿vale? Y luego, esto de aquí, que empieza aquí el capítulo de combate naval. Vemos aquí, a ver si lo consigo quitar, aquí una imagen de un combate naval que veis ahí contra un monstruo con cuatro espadas. Y, bueno, pues, básicamente, cómo funciona el combate naval, ¿vale? Pues, el contacto, las maniobras, los abordajes, los cañones, los incendios, cómo reparar barcos, etcétera. Pero también hay una parte que es muy interesante de comercio. ¿Veis ahí que empieza la regla de comercio? ¿Por qué el comercio? Bueno, hay tres compañías mercantiles, ¿vale? En el juego este. Está el Gremio Español, que tiene su sede en Nuevo Madrid, que es una ciudad que se llama Nuevo Madrid, exactamente. Luego está la Compañía Británica de las Indias Orientales, que tiene su sede en Balfimus, y la Asociación Mercantil de Quiera, ¿vale? Hay tres compañías mercantiles, y es muy importante estas compañías mercantiles, porque no solo tiene buenas reglas de comercio y demás, sino que hay un tratado de los grandes puertos porque se necesita un sello de maestro portuario para poder llevar de un lado a otro mercancía. Si no tienes ese sello expedido por una de las tres compañías, tú, digamos, envío o transporte de mercancías es ilegal. Y si llevas una mercancía ilegal, pues pueden coger y contratar a corsarios que tenían una patente de corso para capturarte. Y si te capturan, a ellos le dan el 25% de todas tus propiedades. Por lo tanto, es interesante, salvo que quieras arriesgarte, pagar este sello cuando lleves mercancía. Se puede hacer aventuras de llevar mercancía de un lado para otro y intentar llevar mercancía ilegal, etc. Esto de aquí, que es súper guay, esto, es en realidad, pues eso, los lugares, las mercancías, la información de esos lugares, etc., en esta tablita que veis ahí, ¿vale? Pues más o menos lo que podéis negociar en cada sitio y demás, ¿vale? Y bueno, eso sería un poco la regla de comercio. ¿Y qué queda? ¿Qué queda? Pues las reglas de balleneo. Se puede hacer balleneo, o sea, caza de narvales blancos, ¿vale? Y cómo se procesa y qué recompensas tiene, se le hace el riesgo que tiene y todo eso, ¿vale? Entonces, van a ser las reglas de este juego relativos, son reglas muy específicas, relativos, pues obviamente a la ambientación, ¿vale? A continuación, ¿qué tenemos? Pues tenemos aquí la Gaceta de Kaito, ¿vale? Que sería, pues, la información básica de las islas, de todas las islas que hay, que todo el mundo conoce, ¿vale? Esto no voy a adentrar en mucho más porque a la parte de máster vamos a ver un poquito más, un poco de todas estas islas, ¿vale? Y bueno, con esto, pues acabaríamos lo que es la parte de este escenario de campaña por ahora. Luego tenemos la parte de magia. La parte de magia, pues sería, obviamente, pues cómo funciona la magia de esta ambientación. Voy a quitar la manita de aquí para que veáis ahí como una imagen de la magia elemental. La magia, ya os digo, que es principalmente elemental y requiere tener al menos una mano libre y poder al menos susurrar el conjuro para poder hacerlo, ¿vale? Luego tenemos aquí, pues, mogollón ya de conjuros. Vamos pasando y hay conjuros nuevos. Y tenemos la parte de ornamentos. ¿Qué es esta la parte de ornamentos? Ornamentos son efectos que producen los conjuros. Los conjuros en este mundo producen efectos específicos. Y aquí tenemos, aparte de la hoja de personaje que veis ahí, una lista de hechizos del manual básico que se puede lanzar en función del tipo de elemento que es especialista el mago elementalista, ¿vale? Y veis con los hechizos y las X y tal, ¿vale? Y la hoja de personaje, estas hojas de personaje que son tan poco prácticas pero tan bonitas por otro lado. Y la hoja de personaje del barco que está aquí. Y aquí ya pasamos al camarote del capitán. Fijaos, ¿eh? Esto de aquí, la parte finita, es la parte del jugador y la parte gorda, la parte del máster. A partir de aquí es la parte del máster. La tripulación no puede entrar. Importante esto, ¿vale? Bueno, vamos al primer capítulo ya del máster per se. Las mil islas, ¿vale? Esto es ambientación pero, obviamente, centrado más ya para el máster, ¿vale? Aquí te explica la historia de las tres brujas del mar y de la doncella. Bueno, las tres brujas del mar eran tres, pues esas brujas que estaban en la isla del imperio de Ogra Pop y que básicamente el rey pues las condenó a morir. ¿Y cómo las condenó a morir? Bueno, las ató en una cantilada para que subiese la marea y se ahogase. Estas le echaron una maldición al rey y gracias a su pacto con seres siniestros, pues se convirtieron en las tres superpotentes brujas del mar y esta maldición hizo que estuviese continuamente lloviendo y cayendo agua en la zona donde estaba Ogra Pop. Esto hizo que el nivel del mar subiese 50 brazas y se inundase prácticamente todo el reino de Ogra Pop y todos los reinos que había alrededor. Todas las islas que habéis visto en el mapa de antes, básicamente son islas que quedaron por encima de los 50 brazas que subió el nivel del mar y eso sería un poco la historia. ¿Y cómo se puede quitar esta maldición? Pues se puede derrotando a estas tres brujas del mar y ese sería el objetivo principal un poco de la campaña, ¿vale? ¿Quién es la doncella? La doncella era la cuarta hermana de estas brujas que realmente es la hermana menor, quiere que se derroten a estas brujas, se quite la maldición y que se quite pues todos estos problemas que hay en el mundo, este mundo de Carictus y para ello lo que está haciendo es, se aparece con sus poderes a marineros de otras épocas y otros planos y los trae a este mundo con la intención de que alguno de esos grupos de marineros consiga derrotar a sus hermanas y quitar la maldición que pesa sobre Carictus, ¿vale? Eso sería un poco el trasfondo de lo que es la campaña. Y la gran campaña principal de esta ambientación va de derrotar a estas brujas del mar, ¿vale? Y esto sería la parte de ambientación que nos encontramos aquí. Tenemos aquí buenas imágenes y todo eso que veis de estas doncellas y estas brujas del mar. Y ya pasamos aquí a la parte de, que te habla de Carictus, de la ambientación, del cerro de campaña, pero ya para el máster en profundidad. Hay que tener en cuenta que esto, aparte de que te viene, pues, ahí los mapitas del sitio, de la isla, te viene el clima, las poblaciones y todo eso, hay algunos momentos que te vienen, mira, aquí te viene, veis que ahí arriba viene cacería de osos, viene una especie como de flechita y un numerito. Eso es que eso es una aventura posible que se puede encontrar en ARF, ¿vale? Que es esta isla que veis ahí. Y veis el numerito, es donde se encuentra la página de la aventura concreta, que es la cacería de osos. Eso quiere decir que si los jugadores van allí, hay una aventura allí concreta, que es la cacería de osos, que puede que la hagan o puede que no. Todo el mapa y todo el escenario está lleno de semillas de este estilo, que no son solo semillas, sino que son aventuras desarrolladas a lo mejor, pues, en media página o en una página, dos o tres páginas, en la parte siguiente del libro. Y aquí te viene una referencia a esa aventura o esa parte de la campaña para que sepas, si los jugadores van ahí, que allí hay, pues, una posible semilla de aventura más allá de las adicionales y las extras que nos encontramos en el libro. Bueno, ¿qué es ARF? ARF es una isla rocosa, helada, hogar de los Grael, que son estos hombres morsa, y que básicamente tiene un único asentamiento que se llama Calla, ¿vale? Es una isla, pues, eso, con mucho frío, osos polares y de todo. Luego está Bahía Bandido, que es esta de aquí, ¿vale? Que es una ciudad pirata donde se pueden vender mercancía ilegal, contrabando, etcétera, ¿vale? Luego está, bueno, aquí tenéis una tabla de mercado negro, ¿vale? Luego está la siguiente, ah, fijaos, Bahía Bandido, esto mola a mí, la imagen de Bahía Bandido. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos por aquí a Cubuayo, ¿vale? No sé si he pronunciado bien, pero bueno, Cubuayo, que sería, pues, la isla donde está la gran ciudad de Balthimus, ¿vale? Donde está la compañía británica de las Indias Orientales, ¿vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí tenéis a Balthimus, ¿vale? Que es esta isla, esta ciudad de la compañía de las Indias Orientales. Hay un montón aquí de milla de aventura, de localidades, etcétera. Luego tenemos aquí el Imperio de Kiera. Este Imperio de Kiera, por cierto, es muy curioso porque tiene dos islas, que son estas dos que veis aquí. Y la isla de abajo, donde está la capital de este Imperio de Kiera, porque básicamente era un reino un poco tiránico y tal, que estaba enfrentado al otro reino que estaba en el centro del mapa, que era Ahorapón, ¿vale? Resulta que este emperador de Kiera tenía una ciudad que estaba como, ya veis aquí, estaba como en niveles y demás. Y cuando empezó a subir el agua, el tío se negó a abrir las puertas a la gente que estaba afuera, que se ahogaron, ¿vale? Y la gente tiene un poco de inquinas al emperador este. Y encima la isla que está al norte es una isla con montañas que tiene allí unas colonias de esclavos que van comprando de forma un poco ilegal y que los tienen allí picando piedras en minas, ¿vale? Es un lugar un poco siniestro. Luego está la zona de los mares, que viene por varios mares aquí y tal y cual, pero principalmente el que más te explica es el mar de los residuos, que es el mar este centrado donde está remolinos de toche y demás, ¿vale? Este mar fue básicamente unas ruinas subacuáticas y castillos del reino antiguo dografo. Es muy curioso porque cuando, comenta el autor, comenta Shane, que cuando se le ocurrió esta parte de la ambientación, se fijó mucho en lo que es la película de, ¿cómo se llama? Waterwall. Waterwall, la de Kevin Costner, donde básicamente es como si el agua hubiese subido tanto que hubiese ciudades subacuáticas, ruinas de mundos antiguos, pues algo parecido, pero de un mundo de fantasía medieval, ¿vale? Y bueno, pues eso, islas e islas. Luego están las fuentes quejanas, que son estas islas de aquí arriba, esta de aquí, que básicamente son unas islas volcánicas con un montón de grutas subacuáticas, que son el hogar de estos hombres que os he dicho que son un poco siniestros, que de hecho provocaron una matanza brutal de los quejanas, ¿vale? Los que viven ahí son los quejanas. Luego están las islas látigo. Estas islas, que están aquí arriba, aquí arriba, perdón, básicamente son un grupo de islas, las típicas islas que están justo al borde del remolino, que va para allá un montón de restos y demás, y que son tantas y son tan pequeñas y tan variadas, y cada una hay sus monstruos y tal, que son las típicas islas que no solo se pueden encontrar restos de naufragios, sino que se pueden encontrar tesoros que han escondido allí, ¿vale? Luego está la isla de Perk, que esta sí es esta de aquí abajo, ¿vale? Esta isla de Perk sería la isla paraíso para los piratas y ladrones, ¿vale? Debido a que tienen una ciudad que se llama Bahía Tiburón, sería como una especie de tortuga, ¿vale? La típica tortuga donde están los piratas y pasándose los pipa y tal, pues ahí, ¿vale? Sería esta isla, esta Perk, esta Bahía Tiburón. Luego está la isla de Sprit, que es esta de aquí, ¿vale? Que es una isla llena de españoles y franceses que tiene la ciudad de Nuevo Madrid y la única o la gran catedral católica. Ojo que aquí la iglesia católica es una facción que también tiene su relevancia, ¿vale? Y son bastante potentes. Está por ahí Torquemada, liándola y tal, ¿vale? Bueno, la siguiente. Está por aquí Táratos, ¿vale? Que es una isla crisol de culturas con un interior salvaje lleno de monos monje, ¿vale? Y por último nos queda la isla Mastocha, que es la Tórax K, que es esta isla de aquí. Que es una isla inmensa, con una jungla muy densa, que está habitada por los hombres rojos, esto que os he dicho antes, y por dinosaurios. Efectivamente, está los hombres rojos. Efectivamente, en esta isla hay dinosaurios, hay tiranosauros, resi, veloci, rastros, básicamente, ¿vale? Y bueno, ruinas sumergidas y poco más de la ambientación. Esto es una tabla de hallazgos de cosas que se pueden encontrar en ruinas sumergidas. Y monstruos, ¿vale? Y bueno, hasta aquí sería la parte de lo que es el escenario de campaña. Pasamos a la parte de aventuras, ¿vale? Esta parte de aventuras que tenemos aquí, pues un generador de aventuras que los jugadores, en el momento que están jugando esto, tendrán su barco irán de un lado a otro. ¿Y qué pueden hacer los jugadores? Aparte de hacer todas las misiones que hay, que hay una inmensidad de misiones brutal, podrían, por ejemplo, pues irse a cazar piratas, o comerciar, o explorar, o ir desde pirata, o ser ellos los piratas. Y todo esto, pues está aquí escrito cómo hacerlo, y cómo hacer este generador de aventuras, ¿vale? Luego hay una lista como de peligros y cosas específicas que te puedes encontrar en la ambientación, como por ejemplo eran movedizas, grietas, icebergs, tormentas, ventiscas... Lo típico que os podéis encontrar en una ambientación de piratas, marítimo. Luego tenemos la parte de tramas secundarias, que esto es una, realmente es una especie de tabla, donde tú tiras, y son semillas de aventuras, esto sí que son semillas de aventuras, e historias aleatorias para poner. No solo tenemos las aventuras, que son una inmensidad, ya la veréis, sino que tenemos esta tabla, esto, que es un montonazo de semillas de aventura, que si quieres tirar, pues tiras. Incluso cómo hacer tus propias semillas de aventura. Luego, una parte de botín, donde tenemos, pues obviamente, hace falta en un mundo de piratas, pues un generador de tesoros y religias para nuestros encuentros y nuestras aventuras. Pues tenemos aquí una serie de tablas para generar los botines que podemos encontrar en esta ambientación. O sea, esto obviamente es algo, pues, esencial, ¿vale? Y con esto, pues ya tenemos todas estas reglillas, todas estas ambientación para el máster, para jugar esta campaña de 50 brazos. Y pasamos ya a la chicha principal, que a partir de aquí es la mitad del libro, que es la parte de historias salvajes. Esto no es ni más ni menos que, pues, las tres campañas con puntos argumentales. Luego, realmente, un montonazo de puntos argumentales sueltos por todo el mapa, que es también otro grueso muy tocho. Y todo esto, pues ya es casi, casi, casi todo el final del libro salvo al bestiario, ¿vale? Empezamos con la primera campaña, que es esta de aquí, de la lucha contra la bruja del mar. Obviamente esta es la campaña más tocha y más importante. En esta campaña tenemos que derrotar a la bruja del mar. Y es la campaña principal, el leitmotiv principal, de 50 brazos, ¿vale? Realmente en la campaña hay un montonazo de aventuras que están ahí descritas. Fijaos, las aventuras empiezan, fijaos, con el nombre de la página donde se encuentran y la pequeña descripción de lo que es cada una de las aventuras, ¿vale? Y un montonazo, así que a la página siguiente, como veréis ahora. El objetivo de la camp de esta campaña es averiguar el nombre real de la... Aquí está el final de la campaña, todo esto de aquí. Todo esto de aquí, perdón. Puedes averiguar el nombre real de las brujas, encontrar un arma muy potente del rey Ameninus y luego derrotar a las tres brujas del mar, ¿vale? Esto obviamente es una campaña que es muy larga y no tiene por qué hacerse seguida. Es más, bueno, hay aquí una aventura que está muy guay, que es este viaje inaugural, la veis, ¿no? Este símbolo que veis aquí, de la cabeza, la calavera con el sombrero pirata y el trabuco y el machete y cruzados. Esto que es el logo de la campaña, es el logo también de esta campaña de puntos argumentales, que es la lucha contra las brujas del mar. Bueno, pues esta aventura, este viaje inaugural, es la aventura que recomiendan para empezar la campaña, donde los jugadores se van a presentar y donde van a sufrir un naufragio en Korazka, los jugadores en el barco en el que iban al principio, y deberán colaborar entre ellos para sobrevivir a los dinosaurios, a los salvajes, y hacerse con un esquife para navegar. Y a partir de aquí, más o menos, empezará el disparadero del principio de la campaña. Pero como podéis imaginar, esta campaña, pues tiene mogollón de movidas, mogollón de historias y mogollón de aventuras y cosas que van a haber. Voy a enseñar alguna imagen, tampoco quiero detenerme mucho más, pero obviamente es una campaña larga y la gran parte de esta parte, veis aquí además todas las aventuras con el principio, esta calavera y tal, con sus mapitas así en isométrico, como podéis ver aquí, y con imágenes a, bueno, algunas en medio, y otras, pues otros mapas así grandes, y algunas imágenes, como por ejemplo, a ver si encuentro alguna, que pues tienen un tamaño más grandecito para que podáis verlo, ¿vale? Este, por ejemplo, veis esta imagen. Bueno, pues todo esto sería esta campaña para derrotar a la Bruja del Mar. Son un montonazo de imágenes, un montonazo de páginas, y esto acaba aquí, ¿vale? Esto sería el final de la campaña. Y viene la otra campaña de puntos argumentales, que es la campaña de los triángulos dorados. En esta campaña hay seis triángulos dorados, cubiertos por una escritura desconocida, y un pirata, que es un pirata medio fantasma, estilo B.B. Jones, que es un capitán espectral, sería más bien algo así como Barbosa, ¿no?, de los piratas del Caribe, que va a estar persiguiendo estos triángulos porque suponen que llevan un legendario tesoro, ¿vale? Bueno, pues los jugadores pueden hacer esta campaña también. Recordad que esta campaña, al igual que la anterior, es de puntos argumentales. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que los jugadores pueden que decidan seguir esta campaña o pueden que decidan no seguirla. Si la siguen, pues podrán ir de un punto a otro, si quieren ir buscando los puntos siguientes, a lo mejor no saben cuál es, o a lo mejor se lo encuentran por el camino, o a lo mejor sin querer desatan alguna situación de los puntos argumentales. Los jugadores pueden, si quieren, ir a saco a hacer una campaña, o pueden no hacerla, o pueden simplemente ir por ahí mercadeando o pirateando, y de repente, de vez en cuando, según lleguen, vayan desatando un momento de la campaña, este tipo de campaña de puntos argumentales por una campaña de pirateo es ideal. Y aquí se demuestra, ¿vale? Bueno, la tercera y última gran campaña de puntos argumentales es la guerra mercantil, que tiene este cañón que veis ahí, ¿vale? Pues esta ni más ni menos es un enfrentamiento entre el gremio español y la compañía británica de las Indias Orientales, ¿vale? Pues hay un enfrentamiento ahí, y los jugadores, pues tienen que, pues, lidiar un poco con ello, y puede que enriquecerse bastante ayudando a alguna u otra, ¿vale? Y bueno, esta sería esta tercera campaña de puntos argumentales. Luego tenemos ya, pues, un montonazo de aventuras sueltas, a partir de aquí, que veis otros relatos salvajes, donde, pues tenemos, por ejemplo, esta de aquí de Venganza, Era con mi sopa, Aleste de Quiera. Algunas de estas aventuras tienen, como por ejemplo esta de aquí de algo especial, tienen tres páginas de aventura, otras a lo mejor tienen media página, otras tienen, como por ejemplo esta de aquí, Ataque sobre Bahía Bandido tiene, pues, una página y poquito, otras tienen un parrofito súper chico, esta de aquí, veis, esta es una aventurilla, y veis que viene, pues esta está en calle, por ejemplo, se desata, y también la descripción y el monstruo, ¿vale? Pues esto, algunas aventuras tienen más, otras tienen menos, pero todas las aventuras son de este estilo. Y aquí hay un montón de aventuras, y todas estas aventuras están referenciadas en sus localizaciones, algo súper bestia. Algunas aventuras tienen ilustraciones como esta, y otras tienen mapas súper tochos, subirse en el mapa, queda después, que esto, este mapa, por ejemplo, fijaos, casi página completa. Bueno, pues esto son aventuras, también de puntos argumentales, se pueden decir, porque son aventuras sueltas, porque te encuentras en un lugar concreto, y que realmente pueden jugarse una tras de otra. Aquí tenéis, por cierto, las espaldas amarillas, que son esta especie de velociraptores raros que nos encontramos, y bueno, pues moviendo aventuras, y os voy a enseñar ahora, empezamos en la mitad, ¿os acordáis, no? Esta parte. Vais a flipar ahora, cuando acabamos las aventuras de puntos argumentales, cuando acabemos, vais a ver lo que queda del libro, es la mitad del libro prácticamente, ¿vale? Bueno, vamos por aquí, samaritanos, sueños de artista, fijaos aquí, esta imagen, una nueva tragedia, y hasta aquí, hasta aquí, ¿vale? Pues todo esto, fijaos, son las aventuras de puntos argumentales. Luego tenemos una pequeña parte de encuentros, donde tenemos un bestiario y el botín asociado al bestiario, donde tenemos más monstruos, obviamente, como por ejemplo, yo que sé, la ballena, el cien pies gigante, y todo esto de aquí, ese cangrejillo que veis ahí. Algunos monstruos, obviamente, voy a buscar alguno, para que lo veáis. El holandés serrante está por aquí. Elementales, el escurilio. Mira, por ejemplo, el gusano de mar gigante, veis que tiene una especie como de símbolo raro a la izquierda, que es el símbolo de los piratas. Eso quiere decir que es un comodín. Recordad que había dos tipos de monstruos aquí, monstruos con modín, monstruos con modín, el comodín tenía como más aguante, más vida, etcétera, ¿vale? Esta imagen de este Kraken aquí, ya no con armadura. Y bueno, un loro, un mono fofo, un mono que veis por ahí, etcétera, ¿vale? Bueno, pues todo esto, este oso ahí está a punto de atacar. Cerros sanguinarios, barcos piratas, piratas, por supuesto, mogollón, sanguijuelas gigantes, etcétera, ¿vale? El T-Rex, que sería el T-Rex, que tiene calavera, y hasta aquí, los zombies, ¿vale? Y por último, ya el índice de contenido y el final de esta pedazo de campaña de 50 brazas. Todo esto es el interior de esta campaña, como por aquí, con la esperanza que no se caiga, y que hemos visto aquí en Freaky Guías, completamente toda la campaña. Bueno, os digo, como siempre, mis conclusiones y después paso a leeros. Mis conclusiones, conclusiones. Primero, es un libro de tapa blanda, rústica, de papel satinado, a todo color, de 318 páginas, con el PDF incluido. Os dan una tarjetilla como esta de aquí, que no voy a enseñar, ¿vale? Para no enseñaros el... ¡Uy! Claro que así lo enseño. Esta de aquí, pero por el otro lado está el código, que así lo enseño por el otro lado. Y con esto, pues tendréis el PDF incluido, ¿vale? El arte, vamos con el arte. El arte es muy colorido y también muy regular, ¿vale? Porque es muy regular. Habréis notado, pero hay imágenes que son muy bien, muy chulas, muy bien dibujadas y otras imágenes que son como más reguleras, ¿vale? He de decir que la gran mayoría son imágenes muy buenas y a mí me gusta el arte, incluso de las reguleras me gusta, pero es verdad que el arte es un poco irregular a veces. Algunos mostros son un poco raros, ¿vale? Parece como dibujado un poco más arcaico, ¿vale? Luego, tiene el mapa. El mapa, el mapa, ¿qué le enseña el mapa? El mapa es que tiene algo que por un lado me gusta mucho y por otro lado me parece raro. Es un mapa que de entrada cuando lo vi me resultó eso muy raro. Pero luego, por otro lado, una vez que conoce la ambientación es un mapa chulísimo, es un mapa descomunal, mola mucho. Lo que pasa es que también si os fijáis, no tiene hexágonos, tiene una especie como de, a ver si consigo que se vea, tiene una especie como de, yo qué sé, rombos, tumbados, curvos, ¿vale? Y eso, cada uno de esos rombos supone que es una parte del mapa, o sea, no es hexágonos tampoco, es un poco raro el mapa, pero por otro lado es un mapa genial para la ambientación, es decir, una vez que ya te has acostumbrado al mapa y ves todo lo que ofrece, es un mapa descomunal, así que por eso no voy a quejar, ¿vale? Luego, la campaña, la campaña originalmente era para Shabbat World edición deluxe, aunque la conversión es muy fácil. Con esto de aquí no necesitáis nada más para hacer la conversión a Shabbat World deluxe. Es verdad que en uno de estos dos suplementos, creo que era este de aquí, no sé si era Fantasma del pasado, o lo voy a mirar ahora, lo digo exactamente ya, ya que estamos aquí, pues no era este, era en Tierra y Fuego, en Tierra y Fuego tenéis aquí una conversión a Shabbat World edición aventura al final, ¿vale? Que estaba por aquí al final, conversión, conversión, actualización, edición aventura, aquí lo tenéis, ¿vale? Este libro, pues ya lo veremos en el futuro en el canal, pero bueno, con esto pues tenéis ahí la conversión a la edición aventura, es decir que tampoco hace falta y si lo queréis y no queréis compraros a Tierra y Fuego está el PDF de forma gratuita para bajarse de la conversión en la página web de HT Publish, ¿vale? Luego, ¿qué más tengo por aquí? Bueno, ya conclusiones, ¿vale? Para mí, esto lo digo con la mano en el pecho a lo bestia, es la mejor campaña de piratas de la historia, o por lo menos la mejor que he leído nunca de lejos, ¿eh? Este sistema de puntos argumentales en una campaña de piratas le va como un guante, es increíble y luego encima puedes traer cualquier pirata de cualquier ambientación aquí, ¿quieres jugar un pirata? Ya lo dije al principio, un pirata de One Piece, lo traes, un pirata, yo qué sé, de una peli de piratas que te ultra flipa, pues te lo traes, ¿por qué? Porque debido al tema de la doncella te puedes traer un pirata que te dé la gana y pega, es que pega, es súper fácil hacerlo, gracias a SabasGual por un lado y gracias a lo que es la campaña por otro. Por lo tanto, te da libertad total en una campaña de piratas que tú quieras, quieres hacer pirateo, lo haces, quieres dedicarte a comerciar, lo haces y además de mientras vas de un lado a otro te vas a encontrar estas aventuras de puntos argumentales que puedes hacer o no y a lo mejor alguna de ellas vas a avanzar, alguna de ellas a lo mejor no avanzas, a lo mejor la campaña principal la dejas de lado o a lo mejor te interesa centrarte en la campaña principal pero a lo mejor no sabes cómo seguir y mientras averiguas cómo continuarla, pues haces otras. Es súper, súper, súper brillante, es increíble en ese sentido. Luego están los suplementos extras que son Tierra y Fuego y Fantasma del Pasado que son estas dos. Oiga, estoy en el revés esta. Tierra y Fuego y Fantasma del Pasado estas dos que traeremos aquí al canal pues en el futuro y que básicamente son aventuras, una de ellas es más lineal para meterla en medio y otra son otra campaña de puntos argumentales. Una de ellas, ya la veremos cuando la reseñemos, es una campaña de puntos argumentales que puedes meter en medio de la campaña o después de acabar con la bruja, ¿vale? Que sería la idea realmente, ¿vale? Así que, conclusión, esta campaña, 50 abrazas, es una campaña que si os gustan los piratas es algo que hay que jugar una vez en la vida y yo lo voy a hacer. Trato temprano, esta campaña es una campaña de las que hay que jugar una vez en la vida porque si te gustan los piratas es algo tan bestia, tan descomunal y tan bien hecho que merece muchísimo, muchísimo la pena. Bueno, ya está, con esto queda todo dicho, vamos a ver todo lo que habéis dicho que parece que hay un montonazo de cosas. Bueno, 50 abrazas son 25 personas, empezamos bien con los chistes, excepto si hay marilites presentes. 50 abrazas es parte de mi ludoteca. Piratas homalí del siglo XXI, por ejemplo, ¿puedes traer un pirata homalí del siglo XXI? Puedes. O el pirata robes, ¿quiere pirata robes? Puedes traerte pirata robes. No conocí esta ambientación que básicamente mi sueño ha hecho realidad. Yo te digo, Miguel Ángeles, que el sueño es de más de uno. Ahí está el narcolancha. Bueno, la tecnología es la que es, pero podría haber narcolanchas llevadas por elementares detrás, quién sabe, piratas informáticos tratando de hackear el océano. Menudos chistazos, ¿eh? Podríamos fletar el terror de los mares a la gente tributaria ciesca, cien cañones por banda. ¿Cómo está el tamaño de letra? ¿Se lee bien? Se lee bien. Es lo único que me preocupa de este formato, se lee perfecto. Mira, tío, para que lo veas, no es una letra pequeña, Fíjate a la distancia a la que está y se lee de maravilla. No es el típico tamaño de letra pequeño que cuesta una lupa leerlo, no. Te digo yo que yo tengo problemas con letras, tengo problemillas con letras pequeñas y se leen muy bien. Buenas tardes, Dani. Vaya bandido, ahí se liga. Yo creo que me haría un náufrago para jugar a esto. Vengo a saludar, uno de los más bajos del mundo. Muchas gracias, la cúpula. Yo me haría Capitán Stubing, a ver si le digo de cabeza, rol del chungo, rol del bueno, 50 abrazas. Dinosaurio, entonces lo que sea es bueno. Toda cosa con dinosaurios es buena, pues ya ves. Rol pirata, rol pirata con dinosaurios, vale, lo necesito. Pues rol pirata con dinosaurios, una buena descripción. Un tiburón que vuela, lo necesito, lo necesito. Rol pirata y chicas en bikini, bueno, eso no hay. A mí ya me lo has vendido con dinosaurios, ya puedes parar, por favor. Las campañas están muy detalladas estructuralmente, dejan cosas al aire para que se desarrollen por el máster. Realmente, no. A ver, es que esta campaña es muy bestia. A mí una de las cosas que me dio más miedo cuando me enfrenté a esta campaña era de, bueno, pues esto deja cosas abiertas para que el máster lo haga y tal. A ver, principalmente, las campañas de puntos argumentales no dejan nada cerrado. Tú tienes lo que es los puntos en los que va avanzando la campaña y cada uno de esos puntos está muy bien desarrollado. Ahora bien, esto es rol. Los jugadores a veces harán cosas inesperadas y eso obviamente está recogido. Pero no es lo típico de esto tiene que ir así y tú te lo haces y tú te lo comes. No. Aquí está muy bien explicado si vienen los enemigos que tienen que aparecer, los mapas de las localizaciones en muchos casos, todo lo que va ocurriendo en cada momento y por otro lado es increíblemente abierto. Es que para mí, cuando yo pienso en algo en sandbox, he pensado muchas veces en estilos de exploración de hexágonos y tal y esto no es exploración de hexágonos, esto no es exploración de hexágonos, pero estos puntos argumentales yo creo que es más sandbox que una exploración de hexágonos. Es así de bestia, me parece brutal. Por la pinta dejan manga ancha, dejan manga ancha pero tiene puntos argumentales. Ojo que ya podemos dar pelo a los piratas ingleses con dinosaurios, tiburones voladores, ya para Jota, por favor, dame bien. Tengo que dejar de ver vídeos de juegos, me creo ansiedad y eso iba a gastar dinero. Bueno, es que esta campaña solamente merece la pena. Mi mujer me dice lo mismo, yo me cambié a mi novia por tres cajas de inicio. Tía, ¿verdad, David te dejó lo único que te dejó? Bueno, me están aquí hablando de cosas de las novias y tal, y es más... Bueno, aquí hablando de divorcios y cosas de esas, vender DVDs piratas en 50 brazas, bueno, esto no se puede porque ni tecnología, pero podía haber piratas y DVDs o algo así, pero que no funcionan. A cualquier pirata le encanta el comercio, aún más el bebercio. Yo me lo volví a comprar, pero estaba más estropeado que el mío y a mí me encanta la temática y el sistema de puntos argumentales y me llama mucho. Ahora, el libro parece feo, feísimo. A mi entrada tampoco me parecía bonito, pero luego ya me he acostumbrado y me parece precioso. Y acabo esta reseña con grandísimos juegos y dados, buenas J, a darle caña, bueno, pues a darle caña y hasta aquí la reseña de este 50 brazas. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, le podéis dar un me gusta si es grande, suscribiros al canal, darle a la campanita a que os habéis servido nuevos y ya sabéis que tenemos nueva tienda para opcionadoras que es Jugamos Una, que os suscribáis que enlace que debajo os dan un 5% de descuento en vuestra primera compra y os ayudáis un montón. Venga, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!